bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto mujer hallada muerta y descuartizada en un tambor confirman que víctima era pareja del acosado del femicidio qué pasó la brigada de homicidios de la policía de investigaciones pdi se encuentra investigando un eventual femicidio en la comuna de san ramón luego de que una mujer fuera hallada muerta y descuartizada al interior de un tambor al respecto el subprefecto jorge abate indicó que actualmente se está realizando el trabajo científico en el sitio del suceso sobre el hallazgo de un tambor de 200 litros en el cual se encuentra una mujer de 35 años por este motivo se está investigando un presunto femicidio por el cual hay un hombre de nacionalidad haitiana detenido quien era la persona que acarreaba el tambor en plena vía pública acusado y víctima eran pareja sobre una posible relación sentimental entre la víctima y el sospechoso del femicidio el fiscal luis morales señala que de acuerdo a los primeros antecedentes efectivamente se trataría de convivientes aquello fue ratificado por el subprefecto jorge abate quien señaló que mantenían una relación de pareja hay un domicilio que correspondería a esta pareja y ya se solicitó la autorización judicial para ingresar al domicilio y efectuar la revisión del lugar además de la incautación de evidencia del caso denuncia previa por vif sobre los antecedentes que se manejan hasta ahora existían hechos de violencias previos por lo que la víctima fatal interpuso una denuncia contra su pareja ante ello el fiscal morales explicó que había una denuncia previa por violencia intrafamiliar pero la víctima pidió que se desistiera pidiendo que se dejara sin efecto las medidas adoptadas en su favor no obstante añadió que la fiscalía no adoptó la medida solicitada por la mujer y que igualmente se fijó una audiencia por la denuncia qué se sabe del caso de acuerdo a información otorgada por carabineros mientras estaban realizando un procedimiento policial por otro caso vecinos alertan que algo sucedía en el lugar el mayor de carabineros sergio rodríguez indicó que el carabinero se encontraba realizando patrullajes por el sector cuando es alertado por vecinos de una actitud sospechosa de un individuo que se encontraba al lado de un tambor carabineros procede a fiscalizar al hombre y cuando abren el tambor encuentran el cuerpo sin vida de una mujer tratándose de la pareja del hombre en consecuencia el hombre quedó detenido en flagrancia por su presunta responsabilidad en el hecho que ya se está investigando como femicidio